Siempre hay un ambiente de alerta, de alguna forma el gobierno municipal ha apostado a las actividades artísticas, culturales, destinando mucho más presupuesto que en otras administraciones, hemos tenido mayor atención a proyectos, programas, precisamente donde se están involucrando jóvenes, niños, que la finalidad de la parte artística, el arte, pues es despertar los sentimientos creativos y no destructivos, contrarrestar, claro que es un tema delicado, pero estamos haciendo nuestra parte, estamos haciendo nuestra parte que es a través del arte y la cultura sensibilizar y pues los festivales, como este festival de Semana Santa, es una herramienta integradora, socialmente hablando, integra a la sociedad, pues en un ambiente positivo, entonces es el esfuerzo que se hace en conjunto. Además, la parte medular de este festival, pues es lo religioso, la tradicional Semana Santa, pues que se viste de alguna forma con un mensaje especial en lo que es el tema de Semana Santa, Semana Mayor, pues desde la representación del Viacrucis, el tema de la resurrección, pues de alguna forma promocionando o invitando a la gente que se acerque a los templos, a que tengamos en forma presente o viva, pues esa participación, que cada vez debemos de acercarnos a esa espiritualidad.